Ustedes le pueden ser doscientos, huele cemento, pueden darse duro, pero mientras yo este ritmo, chocan con este gato, demasiado duro en esto, desconectado de mi caco, tan loco que yo le meta, pero yo prende su tabaco, del extracto, lo que yo imagino, trajo dienta, cuatro bombas molotov, gasolina, pa' que te prenda, no te sorprendas, si me meto mundialmente, porque no so' boy, sé que, patrillo y se te en la frente.